¡Suscríbete al canal! Y que han acabado con Michael Mayer, pero con Michael Mayer no acaba nadie. Entonces esta película nos contará cómo Michael Mayer seguirá en la búsqueda de Laurie Strode para poder acabar con ella. Halloween Kills estaba en mi top de lo más esperado de este 2021. Para el que me conozca sabe que el slasher es mi vida entera, es uno de mis géneros favoritos. Adoro el slasher y Michael Mayer es uno de mis asesinos en serie favoritos del cine. Lo adoro con locura, me encantan todas las sagas de películas, vamos a comentar un poquito algunas. La primera de 78 de John Carpenter, obra mala es absoluta. A mí la segunda Sanguinario me gusta bastante. Después sacaron las típicas secuelas, La venganza de Michael Mayer, La venganza de Michael Mayer. Tuvimos H20 que a mí se me gusta bastante. Halloween Resurrection con que era un cambio total de la saga también me gusta. Tuvimos dos remakes dirigidos por Rob Zombie que a mí los dos... Bueno, el primero me gusta muchísimo, el segundo no tanto, se me hace algo flojo. Y en 2018 tuvimos pues el otro remake dirigido por David Gordon Green que vuelve para dirigir esta Halloween Kills. Y por hecho, vamos a hablar de David Gordon Green que es un director que me gusta mucho. Es un director que ha tocado varios temas en varios géneros. Por ejemplo, La Comedia con Superfumados, Caballeros y... Caballeros, Doncellas o... Caballeros... No, Doncellas, Caballeros y Otras Bestias que me dio con los nombres. También Prince Avalanche que a mí se me gusta bastante. Joe de 2013, Señor Macherhorn que a mí me encanta. Experto en crisis que me parece mediocre. Stronger que me gustó bastante con un Jake Gyllenhaal. Y pues en 2018 Halloween y pues en 2021 tenemos Halloween Kills. Y en 2023 tenemos Halloween Ends para acabar con esta trilogía no de remake. Y que también será director de la nueva película, el remake de El Exorcista. Pero bueno, después de repaso un poco por todo el tema, toca hablar de Halloween Kills. Película que, soy sincero, me ha decepcionado. Podría ser una de las mayores decepciones de este 2021 y es una pena. La verdad es que yo salí de la película muy frío. De hecho, la vi en su estreno y he esperado varios días para pensarlo bien. Que realmente, la verdad, no me ha terminado a cautivar. Y pues por desgracia la película no me ha llegado como me tiene que llegar. O como han llegado a algunas películas de Halloween. Principalmente me parece que para mí el mayor fallo de la película es Michael Mayer. Porque para mí cambia totalmente lo que es el espíritu del personaje de Michael Mayer. No quiero hacer spoiler. Pero para el que lo sepa, personajes como Michael Mayer o como Jason Burgess, ellos simplemente te matan. Sí, te matan de manera creativa, para el público, para la historia, para las películas y demás. Pero su función es matarte. No quieren ni rematarte ni nada. Y no sé si me estoy explicando. Pero en esta Halloween Kills vemos como Michael Mayer después de matar a alguien o algo. O pasando cosas. O que remata, pero cosas que no haría Michael Mayer. O que hace muertes demasiado rebuscadas, demasiado pensadas. Haciendo que no veas el espíritu que caracteriza a Michael Mayer. Porque para mí una de las cosas más interesantes que nos ofrece Michael Mayer es que no conocemos apenas de él mismo. Conocemos su historia, su familia, cómo comenzó, pero de él. O sea, ¿qué piensa esta persona? Ya que como nunca ha hablado, tiene una máscara blanca. Solo quiere matar, matar y matar. Pero no siempre quiere como rematar, hacer tan... Es que no sé si me estoy explicando. Pero al cabo de nuestra película va a notar. Hay un momento en una cocina con dos ancianos. Una anciana y un anciano que empieza a hacer algo con un anciano. Que tú dices, no, ¿por qué? ¿por qué? Pero es que eso tiene su parte buena. Y es que podemos decir que esta Halloween Kills es la secuela más brutal, más sangrienta, con más muertes, más violenta, más gore de toda la saga. Algo que pues es muy bueno. Porque para los fans del Slasher, los fans del gore, como en mi caso, es una maravilla poder ver... No quiero sonar diabólico, pero tanta sangre, tantas muertes. Muertes que son, claro, son muertes muy rebuscadas. Pero son muertes muy divertidas. Eso es así. Después, tengo mis problemas con el personaje de Laurie Strode, con Jamie Lee Curtis, porque no considero que esté bien aprovechado. Para ser nuestra protagonista, pasa totalmente a segundo plano. Esperemos que en Halloween Ends se nos enseñe algo más. Esperemos que sí. Pero en esta película me parece un personaje que pasa a segundo plano. En el que no es la protagonista, no está haciendo nada. Y pues, decepcionado por esa parte. Después, me parece una secuela que no avanza. Me explico. La película se puede resumir en Michael Myers dando vuelta por la ciudad, causando muertes, pero la película no llega a ningún lado. Conocemos a personajes nuevos, conocemos historias nuevas, vemos a Michael Myers matando gente, pero no nos dan nada nuevo, excepto la última frase de la película, creo yo, que nos la dice, de hecho, Laurie Strode. Pero claro, te deja con la incertidumbre de saber qué va a pasar en Halloween Ends. Entonces, esta secuela se queda un poco más limbo. A mí me parece que va a ser recordada por ser la más violenta, la más gore, la más brutal, la más de todo, todo lo de muertes, pero no va a ser recordada por pasar demasiadas cosas. Y yo soy el primero que dice que lo que busca una película slasher o de este estilo son muertes, sangre y todo. Pero es verdad que partíamos de una primera película muy buena, con cosas nuevas en la historia, datos muy interesantes, como el hecho de que Laurie Strode era hermana de Michael Myers, y pues aquí no, aquí se lo quema totalmente y pasamos a una secuela slasher que perfectamente puede ser una slasher de los 80, llamado Te mato esta noche, exactamente eso. ¿Por qué? Y claro, por esa parte entonces también estoy algo decepcionado. Después la película es súper entretenida, súper rápida, tiene muy buen ritmo, vamos que de hecho son casi dos horas, una hora y 45 minutos, y se me pasó volando, pero sin duda rapidísimo. Tiene muy buenos momentos, que son momentos que no incluyen ni a Michael Myers ni a Laurie Strode, para mí es un momento, porque el guión tiene partes comedias absurdas, porque lo ha escrito Danny McGrath, que es un cómico, en plan no es un actor de comedia, y se nota que mete muchos momentos de comedia, momentos absurdos, especialmente uno con un hombre loco que le persigue una muchedumbre enfurecida, que ya vais a saber cuál es, está claro, y ese momento me gustó, me gustó mucho porque es como una especie de crítica, pero es un buen momento, entonces pues esa es la parte que valoro de la película. No estoy diciendo que no me haya gustado, simplemente que me he decepcionado por ese punto, ya que no es el Michael Myers que yo suelo conocer, Laurie Strode pasa a segundo plano, la historia me parece que no lleva a ningún lado, pero aún así es una película muy entretenida, podríamos decir que incluso divertida, con buenas muertes, sangre, gore, y que te deja con ganas, con el morbo de ver Halloween Ends. Es por eso que Halloween Kills es una buena secuela, pero es verdad que yo esperaba muchísimo más por su parte. Mi calificación final para Halloween Kills es un 6.1, pero bueno, o sea, la nota que yo les estoy viendo es como siempre aquí abajo en la descripción, ¿qué te ha parecido? Recuerda como siempre, dame like, suscríbete, te voy a ganarte de nuevos vídeos, y quiero que me dejes cuál es tu película favorita de la saga de Halloween, y qué te ha parecido esta Halloween Kills. ¡Cuidado, chavales! ¡Cuidado, chavales!